Un feliz año, muchas gracias. Lo de siempre, yo pero sí reconozco también ciertamente que Javier se está esforzando con que haya una ruta de concreto que jamás ha existido, que la tercera reparación, sí es cierto, digo, unas cosas no ha aceptado también Javier, bueno, pero creo que se está haciendo el esfuerzo, pero, ay, cómo está costando. ¿Cuál es tu valoración al respecto de esas carreteras? Mira, el asunto de la carretera de concreto, que es la modernización, es lo mejor que puede haber y está probado ya a nivel país y a nivel mundial. O sea, una carretera de concreto hidráulico es por mucho mejor que una de asfalto. Obviamente, el costo inicial es el que asusta, ¿no? Se viene casi tres veces el costo del concreto contra el asfalto. Entonces, en los otros programas siempre te he dicho yo que los políticos toman decisiones políticas y los técnicos decisiones técnicas, o los ingenieros. En el caso del asfalto, tienes una bolsa de dinero y vas a hacer 500 kilómetros, pero si lo conviertes a concreto vas a hacer 200. Entonces, piensa como político, ¿qué vas a hacer? La de 500, ¿verdad? Y ahora, cuando ya te hará el concreto, te pueden decir, oye, ¿y por qué no 700? ¿Qué pasa? Por especificación, una carretera de asfalto te va a durar ocho años, de seis a ocho años, pero ahora te dura, con las especificaciones de hoy en día, pues te duran unos cuatro años, ¿no? Y la de concreto hidráulico, pues se te va a 20, 40 años. Ahorita la que tenemos aquí en México, que es allá en el desierto de los leones, tiene 80 años, es de los 30, pues. Pero bueno, por defender la soberanía nacional, hasta apenas hace unos años, se está volviendo o volteando a ver el concreto hidráulico. ¿Y aquí, en este caso, cómo ves, lo que ocurrió acá y lo que está ocurriendo? Bueno, mira, estoy enterado que en diciembre se iba a iniciar unos trabajos de carretera de asfalto del kilómetro 30 al 70 y ciertamente se detuvo, como bien lo dijo el ingeniero Hernández, ¿no? Que es acá de Hermosillo a Santana, ¿verdad? Se detuvo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque se previó que iba a haber mucho tránsito. Ahora, allá no estaba enterado, pero ya lo platicaste tú, lo del sur del estado. Normalmente hay partidas para señalamiento y hay partidas para hacer las desviaciones en las carreteras. En este caso hablaba de seis puentes, el ingeniero por ahí, o los que sean. Lamentablemente, la partida de desviación o señalamientos no es lo que necesitamos para proporcionar un servicio de desviación, pero que sea un servicio de desviación donde apenas te des cuenta que están desviando la carretera, porque no puedes desviar si tienes dos tramos o para dos vehículos, pues si lo completas a uno, si haces tu obra de desviación a uno, pues produces un estreñimiento como dirían para mi pueblo, un estreñimiento vehicular. Entonces ahí es donde viene, fue lo que ocurrió y surgen los problemas, pero lamentablemente es por falta de recursos, porque en los proyectos a la hora del recurso de desviaciones, pues aminoramos esa partida y tiene que ser una partida muy extensa también, o sea, hay que estar abiertos a que nos pueda costar la desviación, y eso a lo mejor va a ser una mala palabra para los carreteros o para los políticos en este caso, pero tiene que ser casi igual, pues, al tramo que vas a, en este caso, a modernizar. Ah, bueno, sí, perdón, porque me corrigió. Sí, no, es que hay tierras, sí, cierto, sí. Hay que reconocerlo, lo está haciendo. Una cosa es reparar. Sí, y lo está reconstruyendo. Y yo lo vivía ya en el sur del Estado. Sí, y lo está haciendo con esto, hay que darle ese reconocimiento que se está, pero exacto, bueno, yo me cuido con lo que dices, el tamaño de la reconstrucción tiene que ser el tamaño de la desviación, pues, también de la ruta alterna. Para que te siga dando el mismo servicio. Porque ahí sí, Javier, digo, con todo respeto, pero dice, es que nos decían, además el 19 y ayer. No, y el sábado, maestro. Digo, miles y miles, tiene todo el fin de semana esto, y gente, sí, les falló ahí, pero el fondo es, se supone, algo que va a estar para, pues, hasta el 2018, de concreto, todo, pero por lo pronto, digo, la gente, yo sería de la idea de que, ¿sabes qué? Deja de cobrar, maestro. El crecimiento, mira, ahorita ya dijo que no lo pueden hacer. El crecimiento en construcción duele, la construcción duele, el crecimiento duele. ¿Por qué no lo pudieran hacer? Pues no sé. Por dos días, dos días no se va a cobrar. A lo mejor tú y yo decimos si lo pueden hacer. No, por favor, claro que lo pueden hacer. Ahí te va. Yo prefiero que cobren y que te hagan, es preferible que inviertan más en una desviación apropiada, que te den el servicio, ya estás pagando 65 pesos. No te lo están dando. Bueno, pues hay que exigirlo, ¿verdad? Eso, por esos dos días. Hay que pedirlo. Bueno, en fin. Te agradezco mucho, Manuel. No quieres por qué. No, me acontrae, como siempre, el presidente del Colegio de Ingenieros, y nos vamos a estar apoyando con él en análisis técnicos, carreteras, y yo como siempre lo hemos hecho. Corto y vuelvo con Eduardo Torreblanca, el financiero, un análisis de lo que viene en este 2016. Vuelvo con Marilena Carrera y Antonio Quintal, y mucho más. Proyecto Puente regresa en breves instantes. En 5.000 años, la temperatura del mundo aumentó alrededor de 5 grados, y tan solo en los últimos 25 años subió más.